Bien, a ver si llega a ocurrir que, por ejemplo, hace rato que llegué aquí estaba esto como así. Es la tecla Alt y la letra B para que anoten, por favor. Recuerden que es importante tener un cuaderno, una pluma o algo para anotar. Alt y la letra B de background. Entonces, puedes trabajar con el que mejor te acomodes. Es de hecho este tono de gris en particular. Bueno, voy a traer mi referencia. Voy a usar... Bueno, hay varias opciones. Hay uno donde no tiene brazos, que es este de aquí, donde puedes ver las imágenes. Voy a bajar los dos. Recuerda, en el escritorio, aquí crea su carpeta en la semana que vamos. Y este es el otro con los brazos. Abro aquí mis imágenes. Ahí, lo que lo abre. Voy a ajustar aquí mis visores. Recuerda que lo primero que hacemos con este archivo de GUN es irnos aquí en FILE. Me deja... Salvar escena como... Sí, este va a hacer apellido, espacio, nombre y un bajo, caminado. MD, aquí en mi carpeta de caminados. Ahí va, malla binaria. El otro que les decía, salvar escena como... Es con el ASCII. Lo va a guardar como MA. Pero... Aquí me dice que no puedo hacer... No lo puedo guardar. Voy a hacer una pequeña modificación. Subí ahí un poquito el brazo. Salvar como... Otra vez, no. Ocurre ahora. También puede ser por la versión del archivo. Nada más me guardo el MD. Bueno, no importa. Aquí ya tengo esto. Recuerda que también lo puedes... Acomodar en la parte de atrás. Si... Quieres trabajar con toda la interfaz aquí de Maya. Recuerda, puedes cambiar a una vista de frente, si quieres. Una vista de lado. Perdón. Aquí Panels. Orthographic. Side. Sí, va a caminar hacia donde tengo este cuadro. Si va a caminar hacia el otro lado, sería... Left. Camina hacia la izquierda. Y aquí, lo que puedes hacer es crear un plano. Vamos a crearlo aquí. Es este de acá. Ya lo creo aquí. Presionas W. Y lo vas a poder ver acá. Tecla E. Derrotar. Aquí te está diciendo cuánto se rotó. Lo tendríamos que rotar exactamente en 90 grados. Luego, tecla R. Lo puedes hacer más grande. Más grande. Para que no veas todas esas líneas cuando lo tienes seleccionado. Aquí en Inputs lo puedes cambiar. Recuerda, esta es otra forma de ver los nodos. En vez de verlos así, como en el editor de Atributor, lo puedes ver hacia abajo. Y aquí, en vez de 10 subdivisiones, le puedes poner una. Recuerda, le di clic aquí donde dice Inputs Polyplane. También le puedes cambiar el nombre como plano, referencia, si quieres. Enter. Y te pone automáticamente el guión bajo aquí. Lo vemos así porque está tapando exactamente algún. Aquí hay otro problema con esto que lo movió. Movió el plano. No sé por qué. Voy a quitarle la R aquí. También al proxy. Y este plano debería de estar aquí, sobre esta pequeña base. Y lo que mueve todo es la línea de color morado. Ahí está. Y este también. Perfecto. Ya le puedo poner al piso una T. Para poder ver la transparencia. Aquí los, el proxy. Este es el proxy. Debería de tener una R para no estarlo tocando. Y ya lo tenemos aquí. Esto es la retícula que está atrás. No es a veces tan útil. Se quita con este icono de acá. Alt. Y para colocar la imagen aquí. Recuerda, tienes que darle botón derecho. Sostenido. Te vas a asignar material favorito. Puede ser Lambert. Se va a activar aquí el. He podido apopular esta ventana aquí. No me diga. Bueno. Se abre automáticamente el editor de atributos. Y el último nodo es el que acabas de colocar. Donde dice color. Al final. Donde tienes este icono. Fue igual cuando colocamos aquí en checker para la pelota. En este caso es file. Entonces se abren otros parámetros aquí. Y tienes aquí este folder. Le das clic. Y te vas al lugar donde tienes tu imagen. En este caso no me dejó ver la otra. Bueno. Voy a poner a esta. Abrir. Y recuerda que si aprietas el número 6. Lo puedes ver. Ya tengo aquí. Esta imagen de referencia. Y de esta manera pues no tienes que utilizar Maya de esta forma. Bueno. Sin embargo si la voy a utilizar. ¿Por qué? Lo bajo como J-FIF. Para proteger las imágenes. Bueno. Dejo aquí mi ventana. Creo que ya. Ya. Ya me permitió acoplarla. Y voy a hacer ahora los pasos que tengo aquí. También puedes mover estos visores. Colocas el cursor aquí. Y te aparecen esas dos blancas dobles. Voy a hacer la primer pose. Que es precisamente la cadera. Recuerda que lo primero que movemos es la cadera. No la quiero subir tanto. Que se despeguen los pies. No la quiero bajar tanto. Que se doblen las rodillas. Por aquí. Aquí la pierna vemos que está completamente recta. Pero en realidad no es del todo. Cierto. Aquí veo la pierna blanca. Que equivale a la pierna derecha de Gunt. La muevo un poquito hacia adelante. Este lo muevo otro poquito hacia atrás. Sin embargo. Recordemos. Lo segundo que hacemos después de guardar y ajustar. Todo esto es rotarle los pies. Pocas personas caminan con los pies exactamente de frente. Presiono la tecla E. Abrimos los pies. Aquí me dice cuánto. Puede ser unos 10 grados. Rotarlo en Y. 10. Y el otro será en menos 10. Porque se va a rotar hacia el otro lado. Menos. 10. Entonces ahí ya tenemos nuestras piernas. Otra cosa importante. Ve cómo el pie de atrás está separado de aquí. Eso quiere decir que en nuestra cadera hay que bajarla. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se te consideró la sala? Está. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a día. Buenas tardes. Buenas tardes a día. Y aquí bajamos un poquito más la cadera. Exacto ahí. sobre todo por la pierna de atrás ahorita lo vamos a ajustar quiere decir que el talón está completamente pegado y por más que hagamos esto va a ser muy difícil ajustarlo ¿qué tenemos que hacer? ves aquí este pie y ves este pie de aquí ¿cuáles son los controles que modifican eso? recuerda que cuando tocas los rombos que están en la parte de atrás se activan estos de mi twist que ya los vimos de alguna manera cuando hicimos nuestras poses entonces aquí puedes moverlo un poco ball roll, tow roll ¿a qué se refiere exactamente? por ejemplo el tow si levanta pero necesitamos que esta parte esté en contacto recuerda que esto lo mueves dando un clic aquí se pone de color azul y el scroll del mouse lo arrastras ahí está, eso es lo que necesitamos ¿cuánto? pues podría ser aquí vamos a ponerle unos 20 o 25 unidades a veces es bueno hacerla así para que te acuerdes que cuánto estabas moviendo obviamente hay que ajustar ahora la cadera nuevamente adelante pero vamos a acomodar primero los pies el que hace esto es el ball roll tow roll es este heel roll pero ves esta punta que tiene doblada aquí eso se hace con el tow podemos ponerle aquí 25 está demasiado arriba vamos a ver 20 o 15 10 unidades menos se parece este ángulo a este ángulo de aquí y el otro es tow aquí en tow podemos ponerle otros 15 15 y 15 aquí nada más y ahora sí ajustamos ahora sí la cadera otra vez los pies ni completamente estirados ni tan doblados como por aquí y nuevamente si sacamos ventanas recuerda que al menos aquí en la escuela cuando abrimos Maya nos van a aparecer algunas opciones modificadas entonces UI elements en windows UI elements time slider ya lo tenemos ahí UI elements range slider ya tenemos esto acá entonces lo que vamos a hacer cuando ya están quedando nuestras poses es lo que vamos a mover aquí son tres cosas nada más el triángulo amarillo el rombo azul y el rombo rojo y presionamos la tecla S y ya nos dejó aquí la marca de este punto clave aquí si vemos esto bueno vemos que el tronco está ligeramente hacia adelante como lo vemos aquí y en todas las posiciones que está más o menos como en este ángulo que son vamos a ponerle cinco grados ahí ok ahorita de frente no vamos a hacer nada de hecho puedes dejar los brazos así como si fuera la momia por ahí asustando a alguien luego aquí nos vamos al fotograma cuatro de hecho otro elemento importante es este de aquí el doscientos no necesitamos doscientos fotogramas de hecho vamos a necesitar como unos menos de cincuenta vamos a ponerle cincuenta entonces ya ves esto más abierto y nos vamos ahora en el fotograma cuatro nos dice que tenemos la siguiente pose que se llama down down entonces lo que vamos a hacer es vamos a bajar ese pie el heel roll debe de estar completamente abajo puede ser que a veces nos haga esto mayor no me dejó aquí la marca ¿por qué? ok vamos a revisar otra vez como les decía vamos a verificar que aquí dice veinticuatro que aquí dice que no diga esto play every frame esto es para sistemas de partículas es veinticuatro y que aquí en animation diga en las tangentes aquí tangentes con peso ok para cuando abramos el editor gráfico y movemos las tangentes las tangentes tengan peso bueno le ponemos salvar y por lo menos para esta sesión nos va a funcionar así en tu casa no vas a tener ese problema y muy importante dice que me fui al fotograma cuatro hice una modificación pero no se guardó ¿por qué? porque no estaba activo este el de animación automática me voy aquí al cuadro le vuelvo a poner cero aquí en heel roll enter ahora sí ya lo bajó ya lo guardo aquí entonces aquí en el cuatro si la cadera esto es muy importante se tiene que mover hacia abajo si observamos la rodilla aquí está obviamente muy exagerado pero la cadera también tiene que moverse voy a poner acá esta ventana ok luego el otro pie de atrás tiene que subir más entonces eso me va a hacer que otra vez vuelva a ajustar la cadera y darle la baje un poquito ¿ves? eso ahí moviéndose y ya aquí hay que bajar el pie pero recuerdan el principio número 5 son de las pocas cosas que se hacen de un fotograma clave a otro quitarle aquí este de todo le vamos a poner cero entonces este es un desfase es decir el talón llegó primero casi no se nota pero se aprecia ahí aprecia ahí un poquito o también lo que puedes hacer es cut perdón cut botón derecho recuerda que esta es la única opción para copiar y pegar por fotogramas y luego paste ok hacemos como más evidente el desfase la acción sobrepuesta ahí la ves ok vamos ahora la siguiente pose dice que está en el fotograma número 7 ok entonces aquí que es la otra pose que sigue es la de paso la de paso se caracteriza porque esta pierna está casi completamente recta o completamente recta por ahí y este pie sigue pegado en el piso entonces aquí la estrategia que les decía de las ventanas por ejemplo una ventana grande aquí en Windows tienes Animation Editor Graph Editor pero puedes sacar desde aquí la ventana y entonces esto te sirve como referencia no necesito esta ahorita de frente barra espaciadora aquí y ya ves este nada más entonces esta ventana te sirve en algún momento para registrar que esto no se mueva por ejemplo ahí de hecho no tendría por qué mover pero podría ocurrir me voy a acercar un poquito y entonces aquí el ball roll tendría que subir más este valor pero que raro se ve Z entonces el valor que voy a modificar es ball roll pero como no puse un punto clave atrás de esto el ball roll se va a empezar a generar desde el primer fotograma casi no se nota pero está ahí Z que es lo que necesito hacer presionar la tecla S aquí en el fotograma 4 ¿por qué? porque cuando ocurra este movimiento de ball roll de hecho voy a quitarle un poquito aquí en ball roll voy a ponerle números cerrados 35 y 35 ok estas dos modificaciones van a ocurrir de este punto clave a este no desde el principio desde el principio solamente quiero esto ok por eso ves aquí solo un número moviéndose y acá ves dos de este del cuatro en adelante ves dos números moviéndose ok eso es muy importante la S es como si le marcaras un cero para esta propiedad lo que quieras agregar aquí vamos a ajustar nuevamente nuestra pose de paso ok ajustamos la cadera siempre hacia adelante ok y vamos ahora al el fotograma 10 es el que tenemos aquí en el fotograma 10 si vemos la pose esta pierna está completamente recta y el talón está ligeramente levantado ¿cuál es el que hace eso? el low roll ah pero aquí este valor muy importante recuerda va a venir siendo como este de acá ball roll 25 entonces aquí ball roll podemos ponerle como un 5 ok y la pierna completamente recta y la cadera hacia adelante ese es el paso crítico recuerda que caminar es una caída controlada y en este observa donde está el pie en esta parte de aquí aquí no habíamos movido el pie en ningún momento tenemos como nuestro punto de registro esta esquina de la ventana donde el pie no se patina ni atrás ni adelante eso es muy importante entonces aquí la misma el mismo pie me está exigiendo fíjate que mueva la cadera nuevamente verifico que estoy en el fotograma 10 y voy a tomar esto y lo voy a empezar a mover hay que si solamente lo desplazas así si te fijas en los zapatos en tu calzado vas a notar que esta parte de aquí está desgastada ¿por qué? porque casi no levantamos el pie al caminar entonces vamos a subirlo un poquito por ahí no lo subimos tanto hasta acá de hecho lo subimos muy poco por aquí y aquí el pie te dice que ya está hacia adelante calculando el siguiente paso que va a dar que es este de acá ok vamos a verificar también otra cosa por la cual es importante que en el fotograma 7 presiones la tecla aquí mira en el 7 estaba pegado en el piso ¿te acuerdas de eso? y ahora no lo está entonces lo desplazamos en Y y lo desplazamos en X el piso que es arriba hacia abajo ese es el que me interesa el de la Z ¿cuánto se movió? tenía menos lo voy a copiar 2.59 lo voy a pegar aquí otra vez y vuelvo a apretar la tecla aquí está despegado del piso claro es el de Y 0 ok entonces vuelvo a apretar la tecla S verifico que esto no se mueva ahora sí además teníamos que corregir el valor de Z y el de la Y exacto ahí y es después del 7 que se mueve perfecto vamos a hacer ahora el siguiente paso recuerda que solo vamos a hacer un ciclo completo un paso entonces aquí lo que podemos hacer es ponerle esto en ceros ceros recuerda solo en estos valores de aquí y más o menos calcular la distancia de no me voy a mover estas ventanas pero es esta distancia de aquí cuánto a qué distancia estaba el talón con este de acá pues ok ya lo ya lo tengo entonces aquí pones la ventana estoy apretando alt y el scroll pones la ventana aquí que este sea tu punto de referencia y este pie Z dice aquí que es el 13 y aquí también es el 13 no el 15 si quieres borrar un punto clave recuerda es en el punto 13 entonces aquí ponemos ceros tabulador la tecla que está arriba de bloquear mayúsculas enter y el talón debería de estar no importa que se despegue más o menos por aquí ok ahora qué debo de hacer la cadera siempre verifica aquí que la cadera está casi a la mitad entre los dos pies por ahí y la bajamos ok este pie vamos a mover el ball roll teníamos 35 aquí me parece no Z un hit roll y toe celda perdón tú solito ah qué raro tengo este ok ya no lo había seleccionado bien perdón ahí está y luego este sigue volvemos ajustar la cadera ahí y vamos a ver aquí cuánto tenía 25 y este tenía 15 y 15 entonces de acá le vamos a poner 15 y 15 aquí y este de atrás tenía 25 15 25 perfecto ok entonces aquí igual no nos sirven los valores que tenía porque se está moviendo en Y pero pues por aquí está bien luego avanzamos al fotograma dice aquí que es el 16 muy importante guardar y en este ya sabemos que aquí va a tener cero la cadera va a moverse siempre hacia adelante hacia abajo este pie lo hace subir más tenemos aquí como 40 y aquí avanzamos dos fotogramas 1 2 y le vamos a poner cero para que va a ser bien bien seguimos que otra cosa cuánto teníamos aquí en el de atrás 42 podemos dejarle 40 igual aquí 40 perfecto y avanzamos a la siguiente pose que es la pose de paso esta de aquí si son tres pues esto sería en el 19 movemos hacia acá hacia arriba separamos un poquito este pie es el ball roll pero creo que es cinco unidades aquí y este lo seguimos subiendo con el toe roll vamos a ver qué valores tiene aquí 35 y 35 y este igual tú puedes anotar en un cuaderno en un papel voy a poner aquí mi punto de registro para que no se mueva ahí hay un problema con la cadera no está ajustada y a ese se nos olvida esto igual aquí te acuerdas que de ese control 35 y 35 qué fue lo que me pasó me faltó alguien se acuerda apretar la tecla S aquí fíjate cómo eso va a hacer que todo tenga que ajustarse ok entonces revisemos nuestras poses la pose 13 paso baja contacto baja paso alto contacto baja ok y aquí se está enterrando este pie tecla S ball roll 0 ball roll 0 y esta sería mi pose ok 0 también más adelante aquí aquí esta pierna 16 debería de estar ya, aquí apretamos la tecla S, también voy a apretar la tecla S aquí en estos dos y aquí empiezo a agregar este valor 35 y 35 y vamos a hacer el último que sería aquí en el 22 vamos a hacer la pose en las unidades, pose de paso el punto ya lo pusimos aquí, la tecla S ahí y vamos a hacer la otra caída aquí en el 25 0 0 la cadera en medio y con esta pose es con la que terminamos vamos a hacer la segunda caída ok vamos a hacer la tarea vamos a hacer la tarea bueno, pues con eso terminamos aquí vamos a verlo de frente, barra espaciadora esto ya lo habíamos hecho en algún momento cuando cuando las piezas están en contacto, la cadera está exactamente en medio de los pies, pero esto ya lo hicimos en algún momento, que les pedí que se levantaran en donde va a moverse la cadera la cadera no puede estarse moviendo de frente todo el tiempo lo puedes notar aquí, cuando la cadera está arriba debe de apoyarse sobre el pie e incluso muchas de las poses que hicieron, estaban mal por esto, la cadera se va a mover en diagonal hacia acá pero también va a rotar vamos a rotarla poquito debería de rotar hacia acá no, se ve desequilibrada o sea, donde tiene que rotar hacia este lado voy a ponerla aquí punto 3 de rotación ok, ves, tiene sentido ahí se está equilibrando sobre este pie cuando tenemos la siguiente pose de contacto aquí la cadera debería de estar en cero y ajustarse a la mitad otra vez fíjate como se ve esto ves son movimientos muy sutiles pero queda bastante bien luego la otra pose donde está es en el siguiente contacto aquí en el 16 la cadera ahora está apoyada sobre este perdón zeta aquí y en la pose alta que es esta la vamos a rotar igual que otro poquito para acá menos 3 no sé si lo percibes pero creo que se nota aquí bueno y por último aquí en el 25 lo vamos a poner en cero y a la mitad W entonces de hecho cuando caminamos hacemos una especie de 8 con la cadera también cuando esto camina y se mueve hacia adelante en la pose baja la cadera está ligeramente doblada rotada hacia adelante también vamos a ponerle aquí menos 3 y cuando llega a la parte de abajo en la parte alta hacia donde está rotada la cadera y lo pueden hacer estiren los pies talón y vean hacia donde está rotando la cadera luego muevan el pie hacia atrás hacia donde rota la cadera lo que hace el otro lado ok 3 y menos 3 la pose baja hace como aquí creo que ahí se nota como sube como baja en el contacto aquí nuevamente hacia abajo aquí casi baja el contacto lo podemos rotar un poquito ok esto se rota hacia arriba hacia abajo rota hacia este lado y hacia el otro y hasta ahí bueno el punto nada más para ajustar esto el último punto que vamos a corregir es los brazos es muy sencillo perdón si ya los canse pero si buscan pues pueden dar la clase no es tan sencillo ok que oigo así como golpecitos me pone nervioso disculpe creo que no es agradable bueno ok pongo aquí los ojos nada más para que los ojos se queden mirando hacia adelante y cuando terminamos botón derecho clic en el cuadrito en QT H264 calidad 100% ven como estos valores se vuelven a resetear ya lo tenemos este en 100 y en 1 pero vuelve a aparecer C2Pi para que se active Browse te vas al escritorio caminado pones tu apellido nombre guión bajo caminado salvar y verificas que estás en la pantalla de perspectiva aquí puedes quitar la V de los controles puedes mostrar correctamente el piso te vas al principio esto lo puedes poner en 30 si quieres para que te haga esta parte y le das aquí apply es un caminado pequeñito pero no faltarían los brazos entonces bueno aquí ya nada más lo corregimos lo último que vamos a traquear y a corregir son las rodillas tiene ahí como unos pequeños rebotitos bueno pues ya dejo pues ya